Estamos en el Inote y Curupí, que pertenece al municipio, pero es patrimonio de todos los paranaenses. Estamos llevando adelante, junto con la entidad ambiental Ñanderico, Anderejé, y también con muchos ambientalistas de la ciudad de Paraná, un proyecto en común. ¿Cuál es el objetivo? Justamente buscar un espacio de recreación, un espacio con perspectiva turística, pero ambiental. Por eso lo hacemos con esta entidad y con los ambientalistas, que tienen muchísimos años de trabajo en la ciudad de Paraná, tienen el prestigio, tienen la idea, tenían la visión de querer hacer esto desde hace muchísimo tiempo. Ellos tienen la visión también de que esto tenga un aspecto netamente educativo, para que los chicos vengan, y desde muy niños aprendemos a cuidar nuestro ambiente. Así que, bueno, estamos sumados a este trabajo y creemos que en los próximos meses ya va a poder el paranaense venir, y recorrer y ver todo lo hermoso que tenemos en esta isla y que, por supuesto, tenemos que conocer y cuidar. Añangarecó, Anderejé, que en un término guaraní significa cuidamos lo que es de todo. Bueno, nuestra asociación está trabajando en el islote desde el año 95, con lo que es la protección del patrimonio ambiental del islote. Por suerte, se ha dado una sinergia muy interesante con el municipio, ¿no es cierto?, para tratar de, mancomunadamente, hacer esta tarea, con lo cual hoy estamos haciendo la primera etapa de un proyecto ambiental, de ecoturismo, de turismo educativo, que fundamentalmente tiene como objetivo el dar a conocer lo que es la reserva biológica del islote y fundamentalmente concientizar sobre la protección de los ecosistemas fluviales. Las pasarelas nos van a permitir, de forma segura y sin agresión ambiental, transitar dentro del islote y, fundamentalmente, que el vecino paranaense venga, conozca, se intruya de lo que es la biodiversidad y, bueno, y después, también, obviamente, fundamental el turismo educativo. Sin duda, la verdad que estamos sumamente contentos. Para nosotros es importante el tema de la llegada de la gente, la contemplación de este espacio, los sonidos, que a veces se pueden intervenir un poco desde la ciudad, pero el momento de aquí, de disfrute de este lugar, cualquier persona que llegue a Estilote le va a cambiar la vida. Fundamentalmente a los chicos que permanecen en su cabeza durante muchísimo tiempo el hecho de que haya venido aquí. Lo digo con mucha convicción, también este lugar y esta mejora que se está haciendo va a brindar también oportunidades y posibilidades de trabajo para la gente, los pescadores, aquellos que están comprometidos de hace un tiempo aquí con nosotros y también de otros que van a venir. Por eso es importante cuidar, proteger este lugar porque también es generar trabajo esto.